Música Abajo 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 Paso cruce Abro Preparo Abajo Abajo Voy arriba Abajo Abajo Amigos, quieren aprender, estudiar comedia musical, no dejen de venir a MM Studio, Patricia Reyes Espíndola a estudiar estos talleres, puede ser en el plantel Dinamarca, el Satélite, Interloma, si estas en provincia pues en el estado de Puebla también hay. Ya en MM Studio, Patricia Reyes Espíndola, los esperamos en el taller de... Comedia musical Abajo 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 Abajo